Señal Directar Para ahondar en este tema de la diabetes, cómo tratarla, cómo cuidarse los pacientes, los cuidados que requieren para tener la mejor calidad de vida, saludamos vía Zoom a Arleth Ramírez, educadora en diabetes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Ángel? Buenas tardes. Bueno, Arleth, primero referir las cifras respecto a los casos en el mundo, de verdad que sí son preocupantes, 2 mil personas diagnosticadas cada dos horas en el orden. Sí, exactamente, sin lugar a dudas, pues no por nada, incluso estaba viendo ahorita la entrevista haciendo referencia que hay consultorios en el sector salud especializados especializados o módulos de atención especializados en la atención con diabetes, pues evidentemente nos habla de la magnitud del problema y pues que llega a ser insuficiente los recursos que incluso están comentando acerca de la falta de presupuesto en el siguiente año para esta clínica de hemodiálisis. pues nos habla de que realmente no podemos dejar en manos de las autoridades también el cuidado de nuestra salud. Si hablamos a nivel de prevención o de cuidado, evidentemente también depende de cada uno de nosotros tener esa precaución para evitar caer en diabetes o bien si ya tengo esta condición de vida, pues hacer todo lo humanamente posible para cambiar mis hábitos, que es lo más importante, hacer cambio en mis hábitos para poder tener una mejor calidad de vida y evidentemente por las situaciones que se están presentando. Ejercicio, buena alimentación, ¿cuáles serían otras de las recomendaciones? Les saludo con gusto, bienvenida. ¿Qué tal, Josefina? Muchas gracias. Sí, Josefina, como lo comentas, si hablamos a nivel preventivo o incluso ya viviendo con diabetes, pues lo de cajón siempre va a ser el cambio de hábitos. ¿Cambio de hábitos a qué se refiere? ¿Alimentación? Alimentación puede ser un mundo, realmente es mucha la información, pero ¿qué es lo que podemos ir aterrizando de manera muy precisa? La visita a un nutrólogo, a un educador en diabetes que incluso le estaban comentando. ¿Por qué? Porque me va a orientar, me va a dar un plan de alimentación de acuerdo a mis necesidades y quitarnos de la mente que un plan de alimentación o incluso para quien vive con diabetes es quitarnos los alimentos que me gustan, hacer un doble gasto, hacer una comida adicional al del resto de la familia, es en lo absoluto. Realmente la invitación aquí es, si nosotros acudimos con un profesional de la salud, evidentemente con una cédula profesional, que sea un nutriólogo, educador en diabetes o las más especialidades que pueda tener, vamos a tener una forma en la que podemos ver nuestra alimentación de una manera diferente. Y créanme que el hecho de bajar de peso, tener una disminución de peso y mantener un peso ideal o una composición corporal ideal, pues va a reducir considerablemente el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Ahora bien, viviendo con diabetes es la misma situación e incluso pues la parte de integrar actividad física, que ese es otro de las situaciones. No nos enseñan a hacer ejercicio, muy pocas veces nos prescriben ejercicio. Entonces, no se trata nada más de ir a correr o caminar sin tono y son, sino simplemente hacer una evaluación por medio profesional de la salud con la finalidad pues de que nos oriente adecuadamente qué es lo que requerimos. Una sana alimentación, una dieta adecuada por supuesto, ejercicio. En el caso de los pacientes que ya requieren inclusive insulina, la cantidad todavía sigue siendo mucho menor, ¿verdad?, con respecto al universo de diabéticos. Pues en este sentido recordemos que finalmente la diabetes es la carencia ya sea total o parcial de insulina. Alguien que vive con diabetes en algún momento, si hablamos de diabetes tipo 2, va a requerir insulina para su tratamiento. Si hablamos de diabetes tipo 1, donde hay carencia total de insulina, pues el tratamiento inicial y de por vida va a ser insulina. Entonces, aquí la realidad es que hay muchos mitos en pleno 2022. Tenemos todavía muchos mitos, muchos temores incluso por el profesional de la salud de indicar insulina. Y pues si eso lo vemos incluso como amenaza del profesional de la salud hacia el paciente de que si no mejoras, si no cambias, si no te apegas a lo que te estoy diciendo, te voy a mandar insulina, pues evidentemente el panorama es muy negativo. Entonces, nosotros como educadores en diabetes lo que hacemos es aterrizar toda esta información, simplificarla para que tanto el profesional de la salud como los usuarios de insulina o quien vive con diabetes, puede haber incluso esta situación de una manera diferente. Entonces, si hablamos de alimentación, pues el ejemplo, yo para mí, la alimentación de quien vive con diabetes es el ejemplo de salud para el resto de la familia. Integrar actividad física para quien vive con diabetes sería lo mismo para quien no vive. Entonces, hablamos de prevención y tratamiento. Si hablamos también en la parte emocional, que es otro de los factores fundamentales, el hecho de vivir con diabetes, usar insulina y todo lo que conlleva, pues evidentemente también me va a generar una situación emocional que también la debo de tratar con un psicólogo o un psiquiatra. Es decir, volvemos al profesional de la salud. Entonces, aquí incluso les cuento que se está llevando a cabo la segunda cumbre virtual de diabetes y en este sentido, aquí lo que se trata es de tocar los siete comportamientos de autocuidado en la diabetes, en donde pues alimentación, ejercicio, automonitoreo, reducir riesgos, la parte también de ejercicio y de evitar complicaciones, pues son de los parteaguas para poder tener una mejor calidad de vida. De hecho, eso iba a preguntar porque efectivamente hay mitos y realidades y que sí va a haber en esta segunda cumbre virtual de diabetes. Pero a ver, Arleth, que para alguien, toco madera, me voy a poner de ejemplo para que nadie se vaya a sentir ofendido, pero a ver, voy al médico y me dice, estás en riesgo o ya no estás en riesgo, me diagnostican diabetes. Entonces, nuevamente, toco madera, no es que me voy a morir el día de mañana, porque para eso están los profesionales de salud, claro, también hablamos de los mitos y realidades. ¿Puedo vivir con diabetes muchos años con buena calidad de vida, no? Sí, totalmente, Josefina. Fíjate que anteriormente, o sea, y te estoy hablando todavía hace un siglo, cuando no existía la insulina, pues realmente el pronóstico de tener diabetes era fatal, ¿no? O sea, diabetes era sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque no había con qué tratarla más que disminuir la alimentación al mínimo y en este sentido, o sea, si no te morías de diabetes, realmente te morías de hambre. Como tal, hace un siglo, y lo comento porque hace, en el 2021 se conmemoró un siglo de descubrimiento de la insulina, tal cual la conocemos. Y eso ha permitido, pues, que las personas que viven con diabetes con esta condición, al inyectarse insulina, pues tengan una mejor calidad de vida y obviamente su esperanza de vida sea mucho mejor. La insulina por sí misma no hace milagros, los medicamentos no hacen milagros, no puedo tomar un medicamento, inyectarme insulina y, pues, dormirme en mis laurelos en lo absoluto. Pero dentro de las enfermedades crónicas degenerativas podemos decir que la diabetes depende mucho de uno en el aspecto de los cambios que estemos también dispuestos a realizar. Entonces, información hay mucha. Aquí lo importante es acercarse con un profesional de la salud que me oriente, que me guía de acuerdo a mis necesidades. La realidad es que muchas personas se dejan guiar por la parte, pues, de lo que hizo un vecino, la comadre, lo que vemos en internet, en TikTok, en todas las redes sociales, pero sin tener realmente un fundamento. Entonces, ante esto que comentas, Josefina, bueno, si yo, ¿cómo saber si soy una persona en riesgo? Punto uno, si somos latinoamericanos, ya tenemos ese riesgo, es decir, mexicanos tenemos un riesgo implícito genéticamente. Dos, si yo nací o tú o cualquiera de nosotros nacimos con un peso más allá de cuatro kilos, es otro riesgo. Si mi familiar directo, papás, abuelos, hermanos, tíos, viven con diabetes o vivieron, es otro riesgo. Si en ese sentido yo como mujer tuve un embarazo y desarrollé diabetes gestacional o mi bebé fue allá más de cuatro kilos, es otro factor de riesgo. Entonces, esas son cosas implícitas con las que nacimos y no podemos controlarlo ninguno de nosotros. Pero lo que sí podemos aquí controlar es que no se detone esa parte genética y en este sentido la parte emocional, la parte ambiental es fundamental, es decir, qué es lo que nos llevamos a la boca, cómo son nuestros horarios de alimentación, qué porciones consumimos, qué alimentos consumimos, si hay presencia o no de bebidas azucaradas en casa, el hecho también de las porciones que consumimos de alimentos, el excedernos, eso es lo que va a detonar, la parte del estrés. No quiere decir que no vamos a tener estrés, evidentemente vamos a tener estrés diario, es el pan de cada día, sino aquí más bien la parte emocional de cómo yo reacciono ante lo que me pasa, eso va a ser fundamental. La parte del sedentarismo se vio que en este del 2020 al 2022 aproximadamente los mexicanos incrementamos ocho kilos por el sedentarismo. Entonces, si echamos como cuentas, pues cuántas horas cada quien se hace una evaluación, cuánto tiempo pasamos sentados en una computadora, viendo televisión, en el carro, lo que ustedes gusten. La actividad física debe estar presente por lo menos 30 minutos al día. Lo difícil aquí, aunque pueda parecer muy sencillo, pues es el integrar esos hábitos a mi vida cotidiana, donde obviamente pues cada quien tiene diferentes actividades, pero si yo no tomo esa conciencia, pues va a ser muy complicado. Arleth, perdón, por cuestiones de tiempo tenemos que decir, gracias nada más, respecto a esta cumbre virtual de diabetes, ¿quién puede participar? ¿Dónde pueden ingresar para ser parte de la misma? Sí, perfecto, pues es la segunda cumbre virtual de diabetes, está directamente en la página go.vd.com diagonal segunda cumbre diabetes punto html, ¿quién puede participar? Pacientes con diabetes, sus familiares, público en general, son sesiones a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y para el profesional de la salud a las 7 y a las 9 de la noche. Entonces, toda esta semana tienes oportunidad para ingresar, es gratuito, solamente hay que ingresar y bueno, en este sentido, pues están todos invitados. Muchas gracias, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio y que tengan bonita tarde. Igualmente, buenas tardes, Arleth Ramírez, educadora.